Si eres nuevo en el canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video. ¡Córrela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ay, pero qué magoteo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, cómo se quema los locos! ¡Qué delicioso! ¡A la locuse! Aquí bajamos, ¿no? ¡Increíble! ¡Yep! ¡No me lo digo! Ok ¡Cúbreme! ¡Vamos para allá y acabemos con él! ¡O podríamos montarlo! ¡Y acelerar toda la operación! ¡En los Rivers pudimos, pero en un Brumac! ¡Si ellos pueden montarlos, nosotros también! ¡Ja, ja! ¡Así lo montaron! ¡Al cuerpo! ¡Si ellos pudieron, nosotros también! ¡Control aquí Delta! ¡Hemos atrapado a un Brumac! ¡Y ahora vamos a...! ¡Estamos en un Brumac! ¡Lo usaremos para despejar la zona más rápido! ¡Ok! ¡Recibido Delta! ¡Mantengan los informados! ¡Control fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gres tus amigos! ¡Vamos! ¡Desk! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete! ¡No te actúes! ¡No te сообщ a Cuscríbete! es que vas cabrón, vamos avanzando, vamos a enviar todo el camino, para aventar la masa, el misil de masa, ¡gol! 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 ¡Llevo la pizza! ¡Retirada! ¡No! si no hay nada, seguimos avanzando, ok, vente Hay que nacer, wages solo ha dulles Más fuerte de un brotman que de un top, coxer Está chido ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora más esas músicas papá, creo que estás haciendo un video, ¿no? Vamos a render, ¿qué te ves, güey? Muchas gracias, güey. Hubiera épico que se pueda render. Y se viene el agua. No. No, no. ¡Suscríbete! Puede acabar en un parpadeo Un evento Un giro inesperado Del destino Y de pronto El mundo que conocías Desaparece para siempre ¡Anya, me recibes! ¡Adelante, Anya! ¡Anya! Todo lo que querías Todo lo que apreciabas Se desvanece Convirtiéndose en un recuerdo Lejado ¡Sentos! La vida Es cruel De esto No tengo dudas Pero la vida continúa Con O sin ustedes Simplemente Podemos esperar Dejar un legado duradero Pero a menudo Los legados que dejamos No son Los que queríamos Nos quedamos sin casa Nos quedamos sin nada Y bueno gente Hasta aquí se acaba Gears of War 2 Un juegazo Una secuela Que supera mucho El primero Que supera mucho En lo que es La historia Complicidad El gameplay El La epicidad ¿No? El épico De la historia De ese juego Totalmente Sobresale mucho Gears of War 2 Es el juego Que sobresale De la saga De Microsoft Por decir Halo Una IP Que es Es muy reconocida Que sobresalió Mucho Y que metió En lo que es Latinoamérica El multijugador Es uno de los pocos Juegos que obligó A mucha gente Pagar a SposLive Para poder jugar Este juego online Porque El multijugador Era muy bueno Si Tenía ciertos fallos Tenía ciertos Bugs Tenía Problemas de lag Pero créeme Que te divertías Eso Es lo que tiene Gears of War 2 Un juego Que completa Las expectativas Muy altas Supera Lo que les digo El primer juego Trae un multijugador Muy equilibrado Bastante Aditivo Ni se diga El contenido Que han sacado El juego Está cabrón Si no has jugado Gears of War 2 Te recomiendo Que lo juegues Fue a la trilogía Para que disfrutes Una de las historias Más grandes Que tiene Microsoft Tal vez no será El juego Número uno Mundial Pero si es Uno de los buenos Juegos que tenemos Como shooters Créeme Son muy Son bastantes Pero son pocos Que en 360 Literalmente Es una exclusiva De Microsoft Que Dio Mucho Para que mucha gente Comprara un 360 Aunque Gears of War 4 y 5 Estén en PC No quiere decir Que no le vale la pena Jugar en consola Y más si te Cosplay Creo que Quebra el límite Pero aquí en su momento Gears of War 2 Será la hostia Gears of War 3 Es otro juego Muy bueno Pero ese ya sería Primero jugarlo En stream Recuerden Que estamos haciendo stream Todos los días A partir de las 12 de la tarde En hora centro de México En Twitch Para estar streameando Y grabando Para aquellos que se quieran Disfruten un ratito La campaña Aunque no comenten O si comenten Como quiera De tratar de estar riéndolos La participación de todos Enriquece Los comentarios Yo soy Locus Y nos vemos En la próxima Aquí Adam Phoenix Hay alguien Allá afuera Pueden Escucharme Aquí Adam Phoenix Pueden escucharme ¿Qué es Lo que han hecho? A la verga Se viene el Gears 5 La verdad Si No 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 No